¡Qué gusto estarán aquí en la tardecita! Estamos esperando. En la plaza, muy gusto. Esta semana en Gobierno. Martes 16 de agosto. En la histórica Plaza de Armas de Arispe, el gobernador Guillermo Padrés encabezó un cordial encuentro con los alcaldes del río Sonora. La construcción de la presa Sinokipe, de la carretera Cumpas-Banamichi y la instalación de una maquiladora fueron proyectos que los municipios solicitaron a una sola voz. Hay mucha tierra, mucha actividad agropecuaria que dejamos de hacer por falta de recursos, por falta de un apoyo adecuado para los productores. Un gobierno municipalista, que escucha y se esfuerza por resolver las necesidades de todos los sonorenses, trabaja por más oportunidades de bienestar, crecimiento y desarrollo para los pueblos del río Sonora. Miércoles 17 de agosto. Una mañana de pueblo, una mañana en Arispe, fue el escenario para la edición número 14 de Tu Gobernador en tu Colonia. Este programa de asistencia social reunió, en el Estadio Juan Bautista de Anza, al gobernador y su gabinete, con familias de Ures, Babiácorac, Aconchi, Huepac, San Felipe, Banamichi, Bacuachi y, por supuesto, Arispe. Necesitamos un maestro en la Escuela Secundaria Técnica de Huepac que sea un técnico en ganadería, que entienda perfectamente todas las cuestiones de ganadería para beneficio de los productores de la región como de los alumnos de la Escuela Secundaria. Pues, para nosotros es como que realmente si nos toman en cuenta, que realmente si cumplen, que realmente si vienen, y eso que decían allá que es a sufrir calor y todo eso, ¿no? Se contabilizaron un total de 7.500 solicitudes que ya están en proceso de ser atendidas a satisfacción. Después, el gobernador Padrés realizó una gira de trabajo por los pueblos del río Sonora. En Banamichi entregó un millón de pesos para transformación educativa y prometió rehabilitar el campo de béisbol y el camión escolar del CECITES. Huepac recibió 5 millones de pesos para electrificación y acordó rehabilitar la iglesia y construir una estación de bomberos. En San Felipe se entregaron obras de pavimentación por 3 millones de pesos. En Aconchi supervisó la remodelación de la plaza pública y de varias calles, entregando un millón de pesos para transformación educativa. Para Baviácora anunció inversiones por más de 5 millones de pesos en pavimentación y supervisó las obras del parador turístico Ópata, que presenta una inversión total superior a los 32 millones de pesos. Yo le reitero a todos ustedes que tenemos el firme compromiso de que la obra pública que hicimos 2010, que estamos haciendo 2011, la vamos a replicar para tener un cierre fuerte en 2011 rumbo al 2012, para que se siente y se vea ese nuevo Sonora que estamos construyendo. Para todos, esta fue una gira intensa, cálida y productiva en el río Sonora. Muchas gracias. Nos va muy bien, un buen viaje. Ahí estamos, ¿no? Muchas gracias. 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 Gracias.